En el proyecto Diversidad Lingüística de la Universidad de Costa Rica, realizamos documentación activa para la creación de materiales didácticos dirigidos a miembros de las comunidades indígenas de Costa Rica. Particularmente trabajamos con comunidades Briblis, Malecus y Nasus de Broran, antiguamente conocidos como Terrabas, creamos junto con ellos diferentes materiales que permitan fortalecer los procesos de revitalización de esas lenguas y esas culturas, de revalorización también. Estamos trabajando con comunidades y sus lenguas en las diferentes escuelas y también en los hogares. Y por lo tanto, en ese sentido, la Universidad de Costa Rica propusimos como meta fundamental colaborar y eso es un trabajo de colaboración, de co-creación con los miembros de las comunidades. Para salvaguardar ese patrimonio que es tan importante para la construcción de sus identidades y de sus historias colectivas. Creemos firmemente que la mejor manera de acercarse a estas comunidades es por medio de actividades lúdicas. Entonces, por ejemplo, nos interesa muchísimo la creación de juegos y de materiales que tienen una visión para niños y que son aprovechables para todas las comunidades. Es fundamental que nosotros entendamos que estas comunidades han sufrido procesos de marginación histórica. Y por lo tanto, entonces, nosotros creíamos muy muy importante que estos materiales cumplieran también una función simbólica y que en realidad son comunidades que tienen un conocimiento cultural riquísimo, que sería importantísimo para todos que lo conociéramos, que lo compartiéramos y sobre todo que estas comunidades y los niños de estas comunidades se sintieran orgullosos de lo que es ese conocimiento ancestral. Por eso la Universidad de Costa Rica tiene este compromiso de colaborar, porque no es un proyecto en el que nosotros trabajemos, elaboramos los materiales y se los dejamos a ellos como si no fuera parte de ellos. No, es un trabajo en conjunto. Nosotros aportamos cierto conocimiento técnico, ellos aportan su conocimiento técnico también y entonces en conjunto elaboramos este tipo de materiales que van desde materiales impresos a también materiales en formato electrónico y documentales, por ejemplo. Nos acerquemos a estos grupos y aprendamos de ellos de la misma manera en que ellos aprenden de nosotros y creemos realmente un diálogo intercultural a partir del respeto, del conocimiento, del compartir experiencias sobre las culturas y sobre las lenguas de estos pueblos y de todos nosotros, de todos los que conformamos esta nación. ¡Gracias!